Querido estilócrata, la vitamina D es el único nutriente que nuestro cuerpo produce cuando se expone a la luz solar. Sin embargo, hasta el 50% de la población mundial puede no tener suficiente sol, y el 40% de la población tiene deficiencia en vitamina D. Esto se debe en parte a que las personas pasan más tiempo en el interior, usan biocardos azolear en el exterior y comen una dieta occidental baja en buenas fuentes de esta vitamina. El valor diario recomendado es de 800 UI, es decir, 200 microgramos, de vitamina D al día en los alimentos. Si no recibe luz suficiente del sol, su consumo probablemente debería estar más cerca de 1000 UI por día. Si quieres obtener más beneficios de esta vitamina, te damos una lista de 7 alimentos que debes incluir en tu dieta. Primero, el salmón. El salmón es un pescado graso popular y una gran fuente de vitamina D. Una porción de 100 gramos de salmón contiene 526 UI de vitamina D. Si el salmón es salvaje o criado, puede marcar una gran diferencia. En promedio, el salmón capturado de la naturaleza envasa 988 UI de vitamina D por porción de 100 gramos. Algunos estudios han encontrado niveles aún más altos en salmón silvestre, hasta por 1300 UI por porción. Arenques y sardinas El arenque es un pescado que se come en todo el mundo. Se puede servir crudo, enlatado, ahumado o encurtido. Este pequeño pez es también una de las mejores fuentes de vitamina D. El arenque fresco proporciona 216 UI por porción de 100 gramos. Las sardinas enlatadas también son una buena fuente de vitamina D. Una lata contiene 177 UI. Aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao es un suplemento popular y si no te gusta el pescado, tomar aceite de hígado de bacalao puede ser la clave para que obtengas ciertos nutrientes que no están disponibles en otras fuentes. Es una excelente fuente de vitamina D, aproximadamente 448 UI por cucharadita. El aceite de hígado de bacalao es también una fantástica fuente de vitamina A. Además, el aceite de hígado de bacalao es alto en ácidos grasos omega 3, en los que muchas personas son deficientes. Atún enlatado. Muchas personas disfrutan del atún enlatado debido a su sabor y métodos de almacenamiento fáciles. También suele ser más barato que comprar un pescado fresco. El atún ligero enlatado envasa hasta 268 UI de vitamina D en una porción de 100 gramos. También es una buena fuente de niacina y vitamina K. Infortunadamente, el atún enlatado contiene metilmercurio. Es una toxina que se encuentra en muchos tipos de pescado. Si se acumula en su cuerpo puede causar graves problemas de salud. Las yemas de huevo. Las personas que no comen pescado deben saber que los mariscos no son la única fuente de vitamina D. Los huevos enteros son otra buena fuente, así como un alimento maravillosamente nutritivo. Mientras que la mayor parte de la proteína en un huevo se encuentra en la clara, la grasa, las vitaminas y los minerales se encuentran principalmente en la yema. Una yema de huevo contiene 37 UI de vitamina D. Hongos. Excluyendo los alimentos fortificados, los hongos son la única buena fuente vegetal de vitamina D. Al igual que los humanos, los hongos pueden sintetizar esta vitamina cuando se expone a la luz UV. Algunos hongos tienen hasta 2.300 UI por porción de 100 gramos. Sin embargo, ciertas marcas se tratan con luz ultravioleta. Estos hongos pueden proporcionar hasta 450 UI de vitamina D por 100 gramos. Leche de vaca fortificada. La leche de vaca, el tipo de leche más comúnmente consumido, es naturalmente una buena fuente de muchos nutrientes, incluyendo calcio, fósforo y riboflavina. La leche de vaca está fortificada con vitamina D. Por lo general contiene alrededor de 130 UI por taza. A mi guste y locata, dime que te pareció esta información, dale like al video y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!